¡Suscríbete al canal! Trata de hacer la delantera el 9, Red Best a estirar 3 cuartos cuerpos, lo sigue el 1, Amuleto de Oro. Cuerpo y medio por fuera el 8, Madiba Pipao. A la cabeza el 2, Mr. Marine. A dos cuerpos corre el 3, Energía Harvard. A dos cuerpos corre el número 4, Alcoco. A dos cuerpos el 6, Bobby Secret. Cuerpo y medio el 5, Bajo Sospecha. A dos cuerpos el 7, Capitán Guerrero en los últimos 700 metros. Adentro el 1, Amuleto de Oro. Medio cuerpo lo sigue el 9, Red Best a dos cuerpos corre el 2, Mr. Marine. Los de la sexta ya están en la recta final. El 1, Amuleto de Oro. Tres cuartos de cuerpo lo sigue el 9, Red Best por dentro el 2, Mr. Marine. Cuarta ubicación para el número 3, Energía Harvard. 350 para el disco. El 1, Amuleto de Oro. Medio cuerpo en su busca el 2, Mr. Marine. Tercero a tres cuerpos corre el 9, Red Best. 250 para el disco. El 2, Mr. Marine. Pasó y estiró dos cuerpos y medio. Lo sigue Amuleto de Oro. Tercero, Red Best en los últimos 70 metros. Viene fácil el 2, Mr. Marine gana la sexta. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! ¡Gracias!